El rito del lavatorio de pies y una misa de la Cena del Señor en el Centro de Readaptación Social de Mérida son parte de las actividades que el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, realizará estos días con motivo de la Semana Santa. La jornada de intensas actividades del Monseñor Rodríguez Vega dará inicio este lunes con un viacruces comunitario y una misa en la parroquia de San Bernardino de Cien en Valladolid. El martes a partir de las 9 de la mañana, el arzobispo encabezará la liturgia penitencial y confesiones en la Catedral de San Ildefonso de Mérida. Como cada año, el miércoles, Monseñor Rodríguez Vega ofrecerá la misa del Santo Crisma con el clero en la Catedral de Mérida a las 10 de la mañana. El jueves santo a las 10 de la mañana será la misa y el lavatorio de pies en el Cerezo de Mérida y a las 5 de la tarde encabezará la misa y el lavatorio de pies en la Catedral. El viernes santo a las 12 del día se llevará a cabo la liturgia de las Siete Palabras en la Catedral de Mérida. A las 5 de la tarde, Monseñor celebrará la liturgia de la Pasión del Señor con Adoración de la Santa Cruz y la distribución de la Sagrada Comunión. Posteriormente, a las 7 de la noche, encabezará la procesión del santo entierro alrededor de la Plaza Grande de Mérida. Finalmente, a las 8 de la noche se hará la entrada de la Marcha del Silencio y el Rosario del Pésame de Nuestra Señora de los Dolores en la Catedral. Para el sábado de gloria, el arzobispo presidirá la solemne vigilia pascual en la Catedral a las 9 de la noche y el domingo a las 8.15 de la mañana realizará la misa episcopal en la Catedral de San Ildefonso. Con imágenes de Francisco Baez, Alenian Hernández, Notivision.